Música 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 ¿Sabes que se puede ver? ¡Tragíndeme! ¡No puedo romper! ¡Te vigila, mi prueba! ¡Te acopierta con fe! ¡He mandado el Dios y su pie! ¡Algún día me van a caer! ¡Ajá, al fin la misma! ¡Dios, te van a caer! Este que es aquel poderoso, este asesino legal ¡Eso vivo es su consciencia! ¡Ahora bien, muerto está! ¡Ahora bien, muerto está! ¡No puedo romper! ¡No puedo romper! ¡No puedo romper! ¡No puedo romper!